Calle, calle, calle Estás escuchando Radio La Calle Esta es la salsa que le gusta A la negra, a la china, a la rubia, a la mestiza A todo el mundo le gusta Radio La Calle Negra, escucha La Calle Negra, te pone a gozar Sí, señores, dicen que soy banchero Con una programación de primera La Calle se revienta de buena Sí, señores, dicen que soy banchero Pero te duro, pero carina Con la Calle no te vas a esquivocar Y la dimensión latina en Lima Te pone a gozar Calle, 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 calle En la encuesta, anota bien Escribe bien La calle Que no jueguen con tu música La mejor salsa está aquí, en la calle Ya volvemos con Bailando en la calle Oye, señora, que no te confundan, ¿ah? La única respuesta es Radio La Calle Radio La Calle, ¿qué te vas a equivocar? La calle Este sábado diecisiete de noviembre Lima se rejugue En el fiestón de la Caribeña Corazón cernón Corazón cernón En la última bomba, allá en la casita Los cinco de oro Los cinco de oro Que venga, yo le doy mi lugar La artista revelación de la salsa Daniela Darkour Lucho Paz y Agua Azul Agua Azul En la animación, la espectacular Maricarmen Marín El fiestón de la Caribeña Con corazón cernón Los cinco de oro Daniela Darkour y Agua Azul Sábado diecisiete en el complejo Santa Rosa de Santanita Y en agradecimiento a nuestro primer lugar Las damas ingresan gratis Sí, mujeres ingresan gratis toda la noche Te esperamos La pesadilla hecha realidad Bochorno, tráfico terrible, hora punta en tu carro y de pronto se te afloja el estómago Tranquilos, para que no les pase esto, siempre tengan a la mano Floratil, el medicamento probiótico de acción global Tres en uno, previene, trata la diarrea y restaura tu flor intestinal Floratil, el antidiarréico que cuida a toda tu familia Asegúrese de la rehidratación del paciente No mezclar con líquidos o alimentos calientes, hielo o alcohol No usar en pacientes hipersensibles a los componentes o pacientes con catéter venoso central Presentamos la nueva Pepsi litro y medio retornable Una botella con la que ahorras y reciclas al mismo tiempo ¿Por qué? Es fácil, en vez de botarla la devuelves vacía Y a llevarte otra nueva, ahorras Pepsi 7up litro y medio retornable A solo tres soles Ahorras, estrenas Juntos reciclamos y tu botella siempre es nueva Continuamos con Bailando en la Calle ¡Muchísimas gracias!